Spoken College En esta celda lo que tenemos que hacer es quitar el vínculo, acá tengo el ID de una reunión y varios enlaces, lo que vamos a hacer es cortar este mismo y nos vamos a la opción de insertar un vínculo, ustedes le pueden añadir un título y le dan aplicar y así lo van realizando con cada uno de sus diferentes enlaces. Así es como ustedes pueden generar varios enlaces en una única celda, únicamente es dar clic sobre ella y seleccionar el que desee, recuerden que también ustedes podrán usar los comandos del teclado, por ejemplo, damos doble clic a esta celda, seleccionamos CTRL X y posterior a ello CTRL K, así ustedes lo podrán realizar de una manera más rápida. Esto fue todo por hoy, si les gustó el video suscríbete y recuerda seguirnos en cada una de nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!